Yeah, yeah Casper, Upecha te produce Estamos en el bro, representando a Sucre Tú no sabes lo importante que es que a ti te escuchen Que te escuchen y sentirte escuchado Mira como le meto, le meto relajado Y yo no soy cantante, mucho menos bandolero Pero siempre me le mido, a todos sin miedo La reducción de daño, si es una salida Si no, mírame aquí, montado en la tarifa Gracias a Susana, Susana Ferguson Esto ahora mismo me sale del corazón Tengo algo de tiempo que no he consumido Y eso no significa que me sienta afregido Me siento muy contento, me siento agradecido Por todo el conocimiento que por ti yo he aprendido Yeah, yeah, yeah Estamos trabajando por un Sucre diferente Para replicarlo con toda mi gente Para que mis vales no terminen jodidos Como estuve yo en el pasado mío Estamos trabajando por un Sucre diferente Para replicarlo con toda mi gente Para que mis vales no terminen jodidos Como estuve yo en el pasado mío El perico y la basura no llevan nada bueno Porque tarde que temprano terminas en el suelo Terminas pisoteado, terminas arrastrado Estigmatizado, después no vale nada para este foquetado Tarde que temprano terminas en el suelo Terminas pisoteado, terminas arrastrado Estigmatizado, después no vale nada para este foquetado Un saludo a Ever, gracias por tu apoyo Sabes que con nosotros tú contarás en todo Yeah, yeah, yeah A través del arte podemos reconstruir tejido social Todo lo que es cultura y arte y música Es muy importante en los jóvenes porque alejan de las drogas Pues en Alto y Rosario soñamos con la calle pavimentada Centro recreational para los jóvenes Eso es una de las principales causas que lleva a los jóvenes A las drogas y a los problemas delincuenciales Free, free, free son en la casa Hoy me levanté con ganas de improvisar Y traigo esta letra para transformar Le mando un saludo a todos los vales que me escuchan Y yo los invito a vincularse a Sucre, escucha Hago una mención encarecidamente a un joven amigo que es muy diferente Él hoy es un ejemplo de superación Es Jorge Ramírez, mi hermano de corazón Gracias compañero por estar conmigo En buenas y malas estoy agradecido Yo lo admiro mucho por su crecimiento Por compartir arte, cultura y emprendimiento Estamos trabajando por un Sucre diferente Para replicarlo con toda mi gente Para que mis vales no terminen jodidos Como estuve yo en el pasado mío El perico y la bazooka no llevan nada bueno Porque tarde que temprano terminas en el suelo Terminas pisoteado, terminas arrastrado Estimatizado, después no valen nada para este focky estado O fecha te produce ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!